Yo soy Buenos Aires Radio Continental, nosotros somos el mejor show, más divertido el sistema solar con ustedes, la fábrica de tangos. De purrete me acunaban con un tango, de Piazola, de Pichuco y de Gardel, la percanta que amuraba a los malevos, la casita de mis viejos y volver a los kings al rock and roll me reloqueaba. Marafioti, Rocampopi, la TV, pero el trango en la vereda me esperaba y a los treinta me invitó a tomar café. Dale, Murano, abrió la fábrica de tangos y señores, tenemos piano y bandoneones, un valsecito, una milonga pa' la entrada, café con leche, con empanada. Somos la fábrica de tangos y señores, los entendidos que se pongan a bailar acá en el estudio, que de Querú se entró la merce y lo cunó, y te cantamos este tango de mi flor. No vinimos a querer cambiar el tango, no me importa si nos baten de cliché. Somos pibes, somos pibes, pero de la guardia vieja, mate nuevo con la hierba del ayer, abrió la fábrica de tangos y señores, tenemos piano y bandoneones, un valsecito, una milonga pa' la entrada, café con leche, con ensaimada. Somos la fábrica de tangos y señores, los entendidos que se pongan a bailar, que de Querú se entró la brusa y lo cunó, y hoy te cantamos este tango de mi flor. Que de Querú se entró la brusa y lo cunó, y hoy te cantamos este tango de mi flor.